Aliyot 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 de mi nato hacer lo mis de ajúzato yak dish la donna y pejizaf lo aco en el mijusata erqueja atsh nata yobel ben ataneta erqueja bayom au kodesh la donna y vish nata yobel yasuf asadela acercan a humeito la hacerlo ajúzata rex bejo el erqueja y llevese que la kodesh srim jera llegue a saquel ajú bejor a ser yevucar la donna y viven malo yak dish y xoto y mshor insela donna yu bein babem aad mea ufadabe erqueja beyasaf jamisito al azbein lo yigael benincar berkeja aj col jerem a ser ya harimish la donna y mi col a ser lome adam ubeem au mis de ajúzato lo yi majer belo yigael col jerem kodesh kodeshimu la donna y col jerem a ser yo joran min a adam lo yipadem odiumat bejol masara arets mi cera arets mi pria ets la donna yu kodesh la donna y bein gaol yigal ish mi maasro jamisito yosef alaf bejol masar bakar batson col a ser ya abotajata sabeta asiri yie kodesh la donna y lo yevaker bein toflara belo yemiren ube y mamer yemiren ube aya urud murato yie kodesh lo yigael elea mitzvot asert se va a donna yed mose el bene yisrael bearsinai jazag jazag benit jazet baru jata a donna y el oeinu meleja olam a ser natan lanu toratemet bejaye yolan nata betojeru baru jata a donna y noten a tora amén lectura de la aftara jerenías 16 19 al 17 14 baru jata a donna yelo e inu meleja olam a ser bajar bin ebintu bimber atzaj bedibre igeman ee marim bemet baru jata a donna y jaboke batorau bemosé abdou be yisrael amou bimbi eija emet batxerek a donna yuzium auzium enusi beyom tzara elei jago yim yabou me afse yarets beyom waj shekerna jago abotein webel bein ban moil aya aselo adam elohim bemalo elohim lajenin en imodian bapa amazoto dien edyadi beth jeburati belladukish mi adonai jatad yeudak tubabe edbar celbetsiporen shamir jarusal waj li vamulekarnod mizbejote igem kizkorub neem mizbejotan baasereiem alets raananalukbao tajebot araribasadege ilja jolotsroteija labace tembamoteija bejatad bejoljebuleija besamatetau beja minajadatja asernatatilaj bea abadetija etoye beija baaretzaserloyadatakiesh kedaj tembea piadrolan tukad koamara donna yagura gebera ser yeiptaj baadan besan basar zirou minadonai yasur libo beaya kearar baarababelo yirekiyabotof besajan jarerimba milbarerets meleja belo tesef baruja gebera ser yeiptaj baadonai beaya adonai mitajo beaya keetschatula mayim bealyubai desalaj shorosaz belo yirekiyabohom beaya aleu raananubish nadbatsoretlo yidak beloyamish measopperi akofalef mikol beanushumi yeraenu ani adonai joker lef bojenkelayod bela tedleish kidrajaz kifrimagalalaf koreragar belo yalado seo ser belo benishpat bajat siyamaz ya azbenu beajarito yirinabal kise jabod marom merison mekom mikrasenu mikvei israel adonai koloz beija yebo subesuray baaretz yikate bukiaz bumekor mayim hayimet adonai refaen yadonai beerafeo sien y beibasea kite ilatiata barujata adonai eloheinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot ael janeeman ahomer beosej jamera beru mekayem shekol de barafe medbatseret neeman ataju adonai eloheinu ben neemanim de bareija bedabare jadmid bareija ajorlo yasuf reikam kiel melej neeman verajaman ata barujata adonai aelja neeman bekol de barafamen rajem altsiyon kiji beit jayeinu veladubad nefeshtos y abinjeraj beyameinu barujata adonai mesameajtsiyon bebaneij samejenu adonai eloheinu beli yauhanabi abdeja umaljud beid david mesigeja binjerajia bobeyajel libenu alkisolo yesefzar belo yinjal woda jerimet kebodo kibesen kotsejanish batalo shelo yigbe jneroleo lambaed barujata adonai magen david en español levíticos 26 3 al 27 34 bendecida al eterno el bendito bendito es el eterno el bendito para siempre bendito seas tu o eterno nuestro dios rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu torah bendito seas o eterno que nos concediste la torah bendito seas o eterno que nos concediste la torah amén si anduvierais en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los cumpliereis yo os daré vuestras lluvias a su tiempo para que la tierra de su producto y el árbol del campo rendirá su fruto y la trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la siembra y comeréis vuestro pan hasta la saciedad y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo estableceré la paz en el país y os acostaréis sin que nadie os amedrente y haré desaparecer de vuestra tierra las bestias dañinas y la espada no pasará por vuestra tierra y perseguiréis a vuestros enemigos los cuales caerán a espada ante vosotros y perseguirán cinco de vosotros a cientos de ellos y cien de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a espada ante vosotros y volveré mi rostro hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros y comeréis los frutos antiguos guardados de mucho tiempo atrás y trasladaréis los productos viejos por causa de los nuevos y colocaré mi morada en medio de vosotros y no se enfadará mi alma de vosotros y yo andaré en medio de vosotros y seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo yo soy el eterno vuestro dios que os sacó de la tierra de los egipcios para que no fueseis siervos de ellos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza erguida pero si no me oyeréis ni cumplieréis todos estos preceptos y si rechazaréis con desprecio mis estatutos y si vuestra alma se enfadase de mis juicios de modo que no cumplieréis todos mis preceptos para violar mi pacto yo también haré esto con vosotros traeré sobre vosotros el terror la tisis y la fiebre ardiente que desesperan y atormentan el alma y sembraréis en balde vuestra semilla porque el fruto se lo comerán vuestros enemigos y enviaré mi ira contra vosotros de modo que seréis derrotados ante vuestros enemigos y os dominarán los que os aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga y si ni aún con esto me oyeseis proseguiré castigándoos con siete calamidades a causa de vuestros pecados y quebrantaré la altivez de vuestra fuerza y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como cobre y se acabará en vano vuestra fuerza pues no dará vuestra tierra su producto ni el árbol de la tierra rendirá su fruto y si anduvieréis con porfía contra mí y no quisierais obedecerme continuaré trayendo sobre vosotros otras siete plagas conforme a vuestros pecados y enviaré sobre vosotros las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos y que exterminarán a vuestras bestias y a vosotros os reducirán a pocos y harán que vuestros caminos se tornen desiertos y si aún con esto no os reformaséis para volveros a mí sino que anduvieréis con porfía contra mí también yo andaré con porfía contra vosotros y os castigaré yo también con siete calamidades por causa de vuestros pecados y traeré sobre vosotros la espada vengadora en venganza por mi pacto quebrantado y os recogeréis dentro de vuestras ciudades y enviaré la peste entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo cuando yo os hubiere privado del sustento del pan diez mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis mas no quedaréis satisfechos y si ni aún con esto me obedeciéreis sino que siguieréis andando con porfía contra mí yo andaré también con furor de porfía contra vosotros y os castigaré yo también con siete calamidades por causa de vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis y destruiré vuestros lugares altos y exterminaré las imágenes que exponéis al sol y echaré vuestros cuerpos moribundos sobre los cuerpos de vuestros ídolos y mi alma se enfadará de vosotros y reduciré vuestras ciudades a escombros y asolaré vuestros santuarios y no recibiré con agrado vuestros sacrificios públicos y yo asolaré la tierra de modo que se pasmen de esto vuestros mismos enemigos que en ella habiten y a vosotros os espartiré entre las naciones y desenvainaré espada tras de vosotros y vuestra tierra quedará asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas entonces la tierra calmará la ira del eterno en todos los días de su desolación por los años sabáticos en que ella no descansó mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos entonces descansará la tierra y hará calmar la ira del eterno por los años sabáticos todo el tiempo de su desolación descansará lo que no descansó en vuestros años sabáticos y jubileos cuando habitasteis en ella y en cuanto a los que quedaren de vosotros infundiré desaliento en sus corazones en la tierra de sus enemigos de modo que los ponga en fuga el ruido de una hoja que se agite y huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie les persiga y tropezarán los unos contra los otros como si huyeran delante de la espada aunque nadie les persiga y no habrá en vosotros resistencia ante vuestros enemigos y os perderéis entre las naciones y os consumirá la tierra de vuestros enemigos y los que quedaren de vosotros desfallecerán en su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos y también por las iniquidades de sus padres desfallecerán juntamente con ellos y confesarán ellos su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la prevaricación que cometieron contra mí y porque anduvieron con porfía contra mí yo también andaré contra ellos con porfía y los llevaré a tierra de sus enemigos quizás se humillarán sus corazones incircuncisos, entúpidos y les será perdonada su iniquidad entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y también de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y me acordaré de la tierra porque la tierra habrá quedado abandonada por ellos y habrá calmado la ira del eterno por los años sabáticos en su desolación por causa de ellos y ellos habrán sido perdonados por su iniquidad porque rechazaron con desprecio mis juicios y su alma rechazó mis decretos más aún así estando ellos en la tierra de sus enemigos no los desecharé ni me enfadaré de ellos para destruirlos anulando mi pacto con ellos porque yo soy el eterno su Dios y me acordaré a favor de ellos del pacto con sus antepasados a quienes saqué de la tierra de Egipto a vista de las naciones para ser su Dios yo soy el eterno estos son los estatutos y los juicios y las leyes que estableció el eterno entre él y los hijos de Israel en el monte de Sinai por conducto de Moisés y habló el eterno a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciere un voto especial al eterno prometiendo consagrarle una persona según su avalúo si el avalúo fuese respecto a varón desde la edad de 20 años hasta la edad de 60 años la evaluación será de 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario mas si fuere respecto a hembra será su evaluación de 30 ciclos y si fuere de edad de 5 años hasta la edad de 20 años será el avalúo para el hombre de 20 ciclos y para la mujer de 10 ciclos y si fuere de edad de 1 mes hasta la edad de 5 años será el avalúo para el hombre de 5 ciclos de plata y para la mujer será el avalúo de 3 ciclos de plata y si fuere de edad de 60 años para arriba si fuere hombre será la evaluación de 15 ciclos y para la mujer de 10 ciclos pero si fuere demasiado pobre y no pudiere pagar la evaluación el votante hará presentar a la persona votiva delante del sacerdote y el sacerdote la evaluará según las posibilidades del que hizo he voto la evaluará el sacerdote y si fuere algún animal de los cuales se puede presentar en sacrificio al eterno cualquier parte de él ofrecida al eterno será santa no lo mudará ni lo trocará ni bueno por malo ni malo por bueno y si de algún modo se trocaré un animal por otro entonces tanto él como su troque quedarán santos y si fuere cualquier animal impuro de los que no se ofrecen en sacrificio al eterno el votante presentará el animal ante el sacerdote y lo evaluará el sacerdote sea bueno o malo según el avalúo del sacerdote así quedará y si quisiera redimirlo añadirá la quinta parte de él sobre la evaluación y cuando alguno consagraré su casa para que sea santidad para el eterno la evaluará el sacerdote sea buena o mala conforme la evalúe el sacerdote así quedará y si aquel que la consagra quisiera redimirla añadirá la quinta parte sobre el dinero de la evaluación de ella y será suya y si alguna persona consagrase parte del campo de su posesión al eterno su avalúo será conforme a la simiente necesaria para sembrarlo un homer de cebada se tasará en 50 ciclos de plata si consagrase su campo al acabar el año del jubileo conforme a esta evaluación quedará mas si consagrase su campo tiempo después del jubileo el sacerdote calculará el precio a razón de los años restantes hasta el próximo jubileo y se rebajarán del avalúo los años que transcurran desde la consagración hasta el rescate y si aquel que lo consagra quisiera redimir su campo añadirá la quinta parte sobre el precio de la evaluación del campo y se quedará con él y si no redimiese el campo o hubiese vendido el campo a otro hombre ya no podrá ser redimido sino que el campo cuando saliere libre en el jubileo será santo para el eterno como campo consagrado para el sacerdote la posesión de él pertenecerá a los sacerdotes y si alguno consagrase el eterno el campo que compró que no fuese campo de su herencia el sacerdote calculará el importe de su avalúo hasta el año del jubileo y él pagará el precio del avalúo ese mismo día como cosa santa para el eterno en el año del jubileo volverá el campo aquel de quien fue comprado al mismo a quien pertenece la posesión de la tierra y todos tus avalúos serán en ciclos del santuario veinte verás son un ciclo más al primogénito de los animales que por primogenitura pertenece el eterno nadie lo podrá consagrar para hacer con él otra ofrenda ya sea buey o cordero es del eterno y si consagraré un animal impuro él lo redimirá según el avalúo y añadirá la quinta parte sobre ese valor más si no fuere redimido será vendido conforme a la evaluación con todo cualquier consagración que una persona hiciera el eterno de cuanto fuere suyo propio ya sea hombre siervo o extranjero ya animal o campo de su posesión no podrá ser vendido ni redimido toda consagración será considera cualquier consagración para pagar el rescate del avalúo de una persona condenada a muerte no podrá ser hecha esa persona será muerta irremisiblemente todo el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles ante el eterno lo comerás en Jerusalén santo es para el eterno y si alguno quisiera redimir cualquier parte de su diezmo añada la quinta parte de su precio sobre él y su valor lo comerá en Jerusalén y todo el diezmo del ganado mayor y del ganado menor de todo lo que pasaré bajo la vara marcadora al contarlos cada décimo animal será santo para el eterno no se ha de mirar si es bueno o malo ni se ha de trocar y si de algún modo se trocaré tanto él como su troque serán consagrados no podrán redimirse estos son los preceptos que prescribió el eterno a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai así se culmina la lectura del libro de Vayikra y se acostumbra a proclamar en voz alta y fuerte las siguientes palabras sé fuerte sé fuerte y nos fortaleceremos bendito seas tu eterno nuestro Dios rey del universo que nos diste tu Torah la Torah de la verdad e implantaste en nosotros la vida eterna bendito seas oh eterno que nos concediste la Torah todos dicen amén lectura de la Aftara Jeremías 16 19 al 17 14 bendito seas tú eterno Dios nuestro y rey del universo que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras que fueron enunciadas con verdad bendito seas tú eterno que escogiste la Torah a Moisés tu siervo a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud tú oh eterno eres mi vigor y mi fortaleza y mi refugio en el día de la adversidad a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente nuestros padres poseyeron solo mentiras vanidad y cosas en que no hay provecho acaso hará el hombre para si Dios es cuando él mismo no es Dios por tanto he aquí que yo les haré saber esta vez les haré conocer mi poder y mi fuerza y sabrán que mi nombre es el eterno el pecado de judá está escrito con punzón de hierro y con estilete de hierro grabado está sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de vuestros altares como se acuerdan de sus hijos así se acuerdan de sus altares y de árboles de idolatría de sus altares que se encuentran junto a los árboles frondosos y sobre los collados altos tú judá que tienes tus ídolos en los montes he aquí que todos tus bienes serán repartidos en el campo por tus enemigos y todos tus tesoros daré por presa a causa del pecado de tus altos lugares en todos tus términos y tú dejarás de labrar la tierra de tu herencia porque estarás lejos de la tierra que te di mas labrarás la tierra de tus enemigos en un país que no conoces porque echasteis fuego en mi ira el cual arderá para siempre así dice el eterno maldito aquel que confía en el hombre y hace de la carne mortal su ayuda y cuyo corazón se aparta del eterno pues será como el árbol solitario en la planicie y no verá cuando llegue el bien la lluvia sino que habitará en los lugares áridos del desierto en una tierra salada y despoblada bendito el varón que confía en el eterno y cuyo apoyo es el eterno mismo pues será como el árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces hacia la corriente por tanto no temerá cuando venga el calor sino que será verde su follaje y no le alcanzará mal en el año de sequía ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y enfermo de este mal ¿quién podrá conocerlo? mas yo el eterno escudriño el corazón y examino el pensamiento de los riñones íntimo para dar a cada cual conforme a su proceder y según el fruto de sus obras a la manera en que la perdiz pía para juntar a los polluelos que no son de ella así es el que hace riquezas mas no con justicia las dejará en la mitad de sus días y al final será menospreciado tú eterno que tienes el trono de tu gloria en lo alto de los cielos desde el principio tu divina presencia está en lugar de nuestro santuario oh eterno esperanza de Israel todos los que te dejan serán avergonzados los que se apartan de mí dice el eterno serán inscritos en el libro para hacerlos bajar a las profundidades de la tierra porque han dejado al eterno fuente de aguas vivas sáname oh eterno y quedaré sano sálvame y seré salvo porque yo me glorifico en ti bendito seas tú eterno dios nuestro y rey del universo fuerte de todos los mundos justo en todas las generaciones dios fiel que dice y obra que promete y cumple cuyas palabras son verdad y justicia fiel eres tú eterno dios nuestro y tus promesas son merecedoras de fe ninguna de tus palabras dejará de cumplirse porque tú eres dios y rey fiel y piadoso bendito seas tú eterno dios fiel en todas tus palabras amén ten piedad de Sion pues es el hogar de nuestra vida y salva a esa ciudad afligida de espíritu pronto y en nuestros días bendito seas tú eterno que alegras a Sion en sus hijos alegranos oh eterno dios nuestro con la llegada de Elías tu profeta y servidor y con el reinado de David tu ungido llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones no permitas que extraños se sienten en su trono ni que otros hereden de su gloria pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá bendito seas tú eterno escudo de David notas explicatorias resumen de la parasha la Torah promete prosperidad para los israelitas siempre y cuando estos cumplan con los preceptos de Asen pero si no se comportan a la altura de su rango de pueblo elegido sufrirán castigos terribles la Torah detalla el duro proceso histórico que recaerá sobre ellos en caso de que se les quite la protección divina estos castigos cuyo propósito es hacer que Israel se arrepienta se producirán en siete etapas cada una más difícil que la anterior el Sefer Baícora Levítico concluye con una descripción detallada de Ergín el proceso a través del cual el individuo puede hacer un voto para darle al Beit a Mikdash el valor monetario equivalente a una persona un animal o una propiedad comentarios a la parasha pero a pesar de todo esto cuando estén en tierra de sus enemigos no los desecharé por completo ni los rechazaré para eliminarlos para anular mi pacto con ellos pues yo soy Asen su dios 26 44 el que cree que Berlín es Jerusalén llegará un viento tormentoso y violento que lo arrancará de su fuente estas palabras escritas por Rabí Meir Simha el Or Sameach son una predicción no común de la tormenta que habría de desatarse sobre Europa varios años más tarde a partir del momento del pacto irreversible de Asemi Abraham Avinu la supervivencia del pueblo judío se transformó en algo imperativo tan natural como la salida del sol por el horizonte o la mareas altas y bajas el único propósito del antisemitismo es evitar que el pueblo judío desaparezca en el crisol de razas del mundo secular anulando así el pacto irreversible con Abraham Avinu la asimilación es como una reacción nuclear en cadena cuando se alcanza una masa crítica determinada se produce la bomba atómica del antisemitismo y no ha habido ninguna nación que haya simbolizado la cúspide de la cultura y del refinamiento más que la Alemania de antes de la guerra la misma Alemania que en pocos años habría de transformarse en una bestia salvaje cuando el pueblo judío olvida su misión de ser una nación santa que debe mantenerse separada de las demás naciones el mundo gentil les recuerda su misión en la tierra y el grado de ferocidad del recordatorio depende de la determinación que tenga el judío de asimilarse y desaparecer y yo les daré lluvia a su tiempo 26 4 una vez había un sastre era ampliamente conocido como un artista que podía tomar un simple hilo y transformarlo en una vestimenta apta para un rey un día un comerciante adinerado vino a él con un trabajo especial mientras viajaba por el oriente pagó una impresionante suma por un corte de seda del catay la más fina en el mundo los ojos del sastre se encendieron pues nunca había visto una tela tan hermosa tomó las medidas del comerciante y un precio fue fijado por el trabajo al día siguiente el sastre empezó su trabajo con entusiasmo trabajo con cuidado especial tratando de no desperdiciar el más mínimo hilo una semana entera de trabajo extenuante le siguió eran cerca de las dos de la manana cuando el sastre cosió el último botón sobre el vestido cortó el hilo con sus dientes y se echó atrás para admirar su obra he aquí un vestido como el que jamás se había visto con un bostezo se dirigía a dormir a tirar su cansado cuerpo sobre la cama el comerciante vendría a primera hora de la manana a recoger su traje el sastre salió del cuarto y cerró la puerta pero no resistió la tentación de entrar nuevamente y admirarlo una última vez y ahí estaba en toda su gloria vanado en rayos de luna cerró la puerta suavemente silencio entonces se escuchó un ligero chirrido dos pequeños ojos negros brillan desde dentro de una grieta en la pared una larga nariz peluda huzmeaba de lado a lado y de pronto un pequeño ratón se abre paso hasta el centro del cuarto detrás de él aparece otro ratón y otro ratón y otro una enorme banda de ratón se apoderó del cuarto con un solo propósito el vestido todo acabó en menos de 10 minutos lo único que quedó fueron retazos de tela con mordizcos que contaban lo sucedido cuando el sastre bajó a la manana siguiente y vio lo que pasó se afligió más allá de lo que se puede describir se paró en medio de su taller con lágrimas llenándole los ojos y suspiró profundamente con resignación al levantar la mirada vio al comerciante frente a él radiante por la expectativa y sin tener la más mínima idea de lo que le pasó a su invaluable vestido de seda del catay con un tono de voz medido el sastre le contó al comerciante de cuánto trabajo en la confección de su vestido de cómo era una confección incomparable en todos sus anos de sastre de las largas horas de trabajo amoroso que le dedico y finalmente de lo que pasó la noche anterior una vez que dejó el taller pero continuó el sastre yo quisiera que usted me page lo que originalmente habíamos acordado porque aunque usted no tiene su traje yo puse alma y corazón en confeccionarlo la cara del comerciante se puso verde suficiente le debería ser que no lo demande por mi seda del catay y con esto salió furiosamente de la casa no hay trabajo en el mundo que pague por el esfuerzo nada más aun cuando uno pone cuerpo y alma en el trabajo si no produces nada eso es lo que te pagan nada con una excepción el estudio de Torah si uno pone verdaderamente todo su esfuerzo y empeno en el estudio de Torah recibe recompensa aun cuando acaba sin entender nada aun cuando solo acaba teniendo en sus manos retazos de tela mientras otros han hecho trajes enteros Jafesh Jain 26 14 pero si no me oyeréis ni cumplieréis todos estos preceptos si no me oyeres esta perasa se llama comúnmente tojajá amonestación pues habla de los beneficios que nos llegarán por la sumisión a los preceptos de la Torah y de los males que nos alcanzarán por desobedecerlos todo lo que Moisés predijo sucedió nuestros antepasados podían vivir felices y tranquilos en sus tierras pero abandonaron estas leyes y en lugar de unirse se dividieron y en lugar de adorar al eterno el dios único se dejaron arrastrar por la idolatría y adoraron en diversas ocasiones la plata y el oro en vano los profetas les advirtieron ellos no escucharon fue entonces cuando sucedieron las desgracias el templo fue destruido y tuvo lugar la dispersión 26 16 yo también haré esto con vosotros traeré sobre vosotros el terror la tisis y la fiebre ardiente que desesperan y atormentan el alma y sembraréis en balde vuestra semilla porque el fruto se lo comerán vuestros enemigos sembraréis en balde vuestra semilla este versículo quiere decir que la simiente no crecerá y aún si creciese la aprovecharán los enemigos 26 33 y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada tras de vosotros y vuestra tierra quedará asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas os esparciré entre las naciones de la misma manera que dios cumplió el castigo anunciado en este pasaje así también fue realizada su promesa en la que dice más aún estando ellos en la tierra de sus enemigos yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos invalidando mi alianza con ellos porque yo el eterno soy su dios verso 44 dios fue fiel a su promesa y en nuestros días ocurrió el gran milagro el sol de la libertad brilló para nosotros ahora más que nunca deberán escucharse estas palabras del comienzo de la perasa si anduvierais en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los cumplierais yo os daré vuestras lluvias a su tiempo para que la tierra de su producto y el árbol del campo rendirá su fruto y comeréis vuestro pan hasta la saciedad y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo estableceré la paz en el país y os acostaréis sin que nadie os amedrente y la espada no pasará por vuestra tierra versos 3 6 27 2 habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciere un voto especial al eterno prometiendo consagrarle una persona según su avalúo este fragmento hasta el versículo 8 trata de los votos que hace la persona prometiendo pagar el valor de un ser humano de un animal o de una cosa cuya cuantía era utilizada para los gastos de conservación del templo el valor de un hombre de edad de 20 hasta 60 años se calculaba en 50 ciclos de plata y el de una mujer en 30 ciclos etc ver versos 3 8 al envejecer el valor del hombre disminuye más en proporción que el de la mujer pues los antiguos decían un viejo en la casa es una bendición pero una vieja es un tesoro talmud era jim 19 y si fuese pobre quien hizo el voto lo pagaba según le permitiese su situación económica pero dejando para sí la alimentación para un mes ropa para un año cama para dormir y demás necesidades primordiales era jim 24 27 16 y si alguna persona consagrase parte del campo de su posesión al eterno su avalúo será conforme a la simiente necesaria para sembrarlo un homer de cebada se tasará en 50 ciclos de plata un homer de cebada un homer o core equivale a 10 efa la efa tiene aproximadamente la capacidad de 36 litros 27 18 mas si consagrase su campo tiempo después del jubileo el sacerdote calculará el precio a razón de los años restantes hasta el próximo jubileo y se rebajarán del avalúo los años que transcurran desde la consagración hasta el rescate la consagración hasta el rescate los versículos 28 y 29 tratan de la consagración denominada en hebreo jerem cuyo término tiene varios significados según el lugar y el tema donde se emplee por ejemplo en levítico 27 21 y 28 y números 18 14 esta palabra quiere decir una cosa que fue consagrada al eterno en deuteronomio 7 26 jerem significa abominación en el capítulo 13 18 del mismo libro significa cosa prohibida en josué 6 17 y en malaquías 3 24 significa exterminio en jueces 5 16 significa anatema en esdras 10 8 significa excomunión o confiscación y en ezequiel 44 29 quiere decir sacrificio 27 18 mas si consagrase su campo tiempo después del jubileo el sacerdote calculará el precio a razón de los años restantes hasta el próximo jubileo y se rebajarán del avalúo los años que transcurran desde la consagración hasta el rescate la consagración hasta el rescate los versículos 28 y 29 tratan de la consagración denominada en hebreo jerem cuyo término tiene varios significados según el lugar y el tema donde se emplee por ejemplo en levítico 27 21 y 28 y números 18 14 esta palabra quiere decir una cosa que fue consagrada al eterno en deuteronomio 7 26 jerem significa abominación en el capítulo 13 18 del mismo libro significa cosa prohibida en josué 6 17 y en malaquías 3 24 significa exterminio en estras 10 8 significa excomunión o confiscación y en ezequiel 44 29 quiere decir sacrificio 27 28 con todo cualquier consagración que una persona hiciera el eterno de cuanto fuere suyo propio ya sea hombre siervo o extranjero ya animal o campo de su posesión no podrá ser vendido ni redimido toda consagración será considerada sumamente sangrada para el eterno cualquier consagración en todos los tiempos tanto en la alegría como en el sufrimiento el hombre sintió la necesidad de extender su corazón hacia Dios y extender su felicidad o infelicidad por medio de votos promesas y consagraciones por otra parte algunos de nuestros sabios aconsejan la moderación respecto a los nedarim votos otros conociendo la flaqueza e inconstancia del corazón humano casi los prohíben es mejor dice rabí meir no hacer una promesa que hacerla y no cumplirla rabí Samuel añade aún después de cumplir una promesa la persona no actuó bien pues en caso de quebrarla aunque sea por fuerza mayor blasfemaría contra el eterno sólo aquel que posee los atributos superiores de un Abraham de un José o de un Job puede hacer votos Maimonides y Lijóterajín Bajaramín final de capítulo 8 escribe a este propósito las promesas sagradas de Edesh Jerem y Jerem son mandamientos de la Torah con vistas a acostumbrar al hombre a hacer donativos a fin de cumplir con lo que fue recomendado honda al eterno con tus bienes proverbios 3 9 pero no se considera pecado no hacer votos según fue escrito pero si te abstienes de hacer un voto no habrá pecado en ti Deuteronomio 23 23 en cualquier caso la persona no deberá donar todos sus bienes ya que necesitaría tal vez que otros la mantuviesen y la gente podría no tener piedad de ella la cantidad máxima estipulada en el Talmud para hacer donativos es el 20% de sus saberes el capítulo 27 que trata de los votos referentes a personas estipulando sus respectivos valores enseña que Dios no desea sacrificios humanos los paganos de la antigüedad ignorando el respeto a la vida llegaban a donar seres humanos y a ofrecerlos en sacrificio a sus divinidades es por esto por lo que la Torah ordenó cuando alguno hiciere un voto al eterno si fuere de persona será para el eterno según su avalúo tu avalúo para el hombre de edad de 20 años hasta la edad de 60 años será de 50 ciclos de plata etc Levítico 27 2 esto quiere decir si llegaréis a hacer una promesa para ofrendar una persona a Dios lo haréis por su valor en plata y no con almas según lo hizo Jeftá Hagiladí Jeftel Galahadita Jefté hizo voto al eterno diciendo si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa cuando volviere será del eterno y lo ofreceré en holocausto peleó pues Jefté con los hijos de Amón y el eterno los entregó en su mano y volviendo Jefté a su casa su hija única le salió a recibir con adufes y danzas y él rasgó sus vestidos diciendo ay hija mía he hecho promesa al eterno y no podré retractarme ella respondió padre mío haz de mí como prometiste pues el eterno ha hecho venganza en tus enemigos déjame por dos meses que vaya por los montes y llore mi virginidad con mis compañeras pasados los dos meses volvió a su padre e hizo de ella conforme al voto que había hecho de aquí fue la costumbre en Israel que iban las doncellas a endechar a la hija de Jefté el Galadita cuatro días al año los doctores de la ley condenaron severamente la actitud de Jefté por no haber invalidado su promesa por medio de Pimejas el sumo sacerdote pues éste le podía absolver de su voto criminoso de acuerdo con el ritual de la anulación de votos pero había una rivalidad entre ellos que les impedía aproximarse Pimejas decía yo el sumo sacerdote debo ir a la casa de ese ignorante y Jefté respondía yo el jefe del pueblo debo humillarme ante uno de mis súbditos según los comentaristas ambos fueron castigados por esto Jefté tuvo una horrible muerte y de Pimejas se apartó el espíritu divino toda consagración será considerada sumamente sangrada el Jerem del versículo 28 significa lo que llama el Talmud Herajim 29 Jarameco ánimo Jaramega En estos casos todo lo que se consagraba a los sacerdotes o al Eterno no podía ser cambiado pero con el Jerem del versículo 29 la Torah nos quiere decir que no está permitido pagar el rescate de una persona condenada a ser ejecutada Berto Safot erajim 84 Comentarios Arahtara Yirmillau 16 19 17 14 A Yirmillau se le conoce como el profeta de las cosas tristes su dolor por ver anticipadamente las cosas malas que iban a sobrevenir sobre el pueblo de Israel le llevaron a ganarse la antipatía de los gobernantes el profeta describe de manera mordad la manera tan fuerte en que la idolatría estaba arraigada en el pueblo y la manera de este reemplazar la fe en Dios con una fe ciega puesta en el ser humano al igual que hoy la profecía de Yirmillau es vigente cuando muchos judíos prefieren una fe a medias en Dios y un compromiso fuerte con el mundo ante sus ofrecimientos hoy muchos buscan que la Torah se adapte a las comodidades del mundo en vez de que el judío se adapte al compromiso ineludible que se hizo en Arsina y haremos y escucharemos bendito es el hombre que confía en Asen y Asen será su seguridad Rabino dijo el congregante de mal humor una vez le recé a Dios para que me diera algo que yo quería muchísimo pero mi plegaria no obtuvo respuesta si que la tuvo respondió el Rabino la respuesta fue no la más grande bendición que puede tener una persona es confiar en Asen porque inclusive si no consigue lo que desea igualmente logró aumentar su fe y su confianza en Asen y que bendición puede haber más grande que esa pero si uno confía en el hombre aunque si consiga lo que quiera uno alejó su corazón de Asen 17 5 la persona que deposita su confianza en Asen se levanta feliz a la mañana y se va a dormir feliz convencido de que todo es para bien eso es lo que uno llama seguridad consejo paternal extraídos de la ética de los padres que se suele estudiar en los shabbats del verano aquel que encuentre favor en los ojos de las personas encontrará favor en los ojos de Asen Rabi Janina Bendosa este concepto de Vox Populi Vox Dei dice Tosefodion Tov encuentra su fuente en las palabras de Asen al profeta Yehezkel yo posaré mi espíritu entre ustedes Yehezkel 36 27 el espíritu de la gente es un reflejo del espíritu de su creador sin embargo destaco no hay que complacer a todos Rabi Janina no insistió en encontrar favor en todas las personas es por esto que Megillat Esther concluye diciéndonos que Mordejai encontró favor en la mayoría de sus hermanos pero no en todos ellos promesas de Asen Isaías 43 25 Sin embargo yo soy aquel que borra tus transgresiones por amor a mí y no me acordaré más de tus pecados escrito y recopilado por Rabino Yaacov a ser Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei editado por el Morel y Yau Bayona director de Shalom Averdín Monsei New York a ser Díaz de las Monsei Índar de las